Esto es el aullido del lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Y hoy tenemos el honor, el aullido del lobo, de tener a Swami Satyananda Saraswati, que no sé si lo he pronunciado bien, y que yo llevo muchísimo tiempo queriendo conversar con él. Nos hemos venido incluso al Ashram, en Zamora, que se ha puesto en marcha recientemente, que va a ser un centro de formación espiritual, de crecimiento espiritual, de esclarecimiento de la conciencia, ¿verdad? Y entonces venimos aquí a hablar con él de un tema que a nosotros nos apasiona, que es el tema de la tradición, de la tradición en su sentido sapiencial y eterno, más allá de las oscuridades del Kali Yuga. Muchas gracias por estar con nosotros, el aullido del lobo, muchísimas gracias, y vamos a comenzar hablando del hinduismo, es como le llamamos, hinduismo, pero a sí mismo, si no me equivoco, se llama Sanatana Dharma, que no sé si tampoco lo pronuncio bien, Sanatana Dharma, que se podría traducir como tradición eterna. Tradición eterna, fijaos, el eterno es el presente absoluto, es algo que siempre, siempre está presente, siempre es válido. Es como si en su propia designación, esa antigua tradición hindú estuviera diciendo, esta es la verdad para siempre, en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Entonces, Sanatana Dharma, su historia, su mito, su tradición, presentemos, aunque sean las coordenadas fundamentales, históricas, casi míticas, de esta antigua vía, que más que una religión diríamos que es una vía, ¿verdad? Sí, esta antiquísima tradición, originalmente no tiene nombre, hinduismo es el nombre que le dieron los persas al llegar a India, lo que ahora es Pakistán, y encontrarse con el río Indo. Y la tradición de aquellos que estaban al otro lado del Indo, fue poco a poco llamarse hindus, o hindúes, o hinduístas. El nombre Sanatana Dharma tampoco lo encontramos hasta el medievo. Hay que diferenciar mucho este Sanatana Dharma o este hinduismo de las religiones tal como las conocemos, sobre todo las monoteístas, donde hay una revelación, hay un mesías, hay un profeta, hay un principio en que tiene lugar esta revelación y empieza la religión. En el Sanatana Dharma, en el hindúismo, no hay tal cosa. Es una tradición tan antigua que no tiene origen. Se dice en la mitología hindú que cuando Brahma, el creador, cuando crea el cosmos, lo primero que crea es el Dharma. El Dharma, que es la acción armónica, es lo que sostiene el cosmos. Entonces, ¿qué es este hinduismo Sanatana Dharma? ¿Qué es esta tradición? Es la observación de este rutan, de este orden cósmico. Y cómo este orden cósmico a nivel humano se denomina Dharma, que es la acción firme, la acción excelsa, la acción que está en armonía con todos los seres, está en armonía con el cosmos, que me eleva y que ayuda y da soporte a la sociedad. Todos estos luís, estos antiguos sabios, van componiendo poemas, tienen sus reconocimientos interiores y se va creando un corpus, que son los Vedas, la escritura más antigua de este Dharma. Antiquísima, porque el Vedas normalmente se comunica oralmente, pero yendo a tu pregunta, no tiene origen y no tiene, en realidad no tendría ni nombre. Entiendo que no tiene ese punto de partida histórico. Se interpreta a sí misma, no sé si a cierto me aproximo, casi a un descubrimiento del Dharma. El Dharma existe desde el principio, es ese orden que atraviesa las cosas, ordena las cosas, sostiene las cosas, en todos sus ritmos, subidas y bajadas. En el mundo relativo tenemos Dharma y caos. Entonces, mientras el Dharma se mantiene, el caos está potencialmente, siempre existirá, los dos siempre existen en este mundo manifestado. Cuando el Dharma decae, el caos va emergiendo y ahora tenemos un mundo altamente caótico. Es el momento de, más que nunca, lo indicar el Dharma, hablaremos de eso después. Siempre, siempre, pero sí. Sí, pero es interesante entonces, es el principio supremo, para Brahma, creo que se llama, el mundo manifestado, emanación, continuación, expansión del Brahma. Y a partir de ahí, el Dharma sometiendo al caos. Exactamente, y el Dharma es la acción, la acción correcta, el pensamiento correcto, la palabra correcta. Este es el Dharma. Es la vía. En esta vía del Dharma, ahora vamos a ver, claro, el hinduismo es profuso y rico en mitos, leyendas, tradiciones, textos sagrados. Comentábamos antes que no tendríamos vidas para escribir y estudiar los distintos textos. Pero, si no me equivoco, al fin y al cabo, el principio fundamental de este Dharma es el esclarecimiento interior y tu relación con el mundo desde ese esclarecimiento. Es una vía de autoconocimiento, es una vía de limpieza o esclarecimiento de la psique, de la conciencia, y conforme a un principio que hay que subrayar, que creo que está entreverado desde el principio, en los Vedas, es la no dualidad. Hablemos un poco de eso. El hinduismo es una gran madre y en él tenemos escuelas, advaitas, no duales, duaitas, duales y no duales, porque considera que los seres humanos son distintos. Y una misma enseñanza para todos es imposible. Esta es otra de las diferencias de las religiones, que era una enseñanza masiva. No, entonces aquí tenemos textos, maestros, tradiciones, linajes, con distintas enseñanzas. A la tradición que Swami pertenece, que es la Advaita Veranda de Shankara, es absolutamente no dual, radicalmente advaita. Que considera que detrás de los nombres y formas, de estos cuerpos, de estas mentes, de estos intelectos, de todos los seres, de los árboles, de los animales, en la esencia de la esencia hay una única conciencia, no dividida, que siempre permanece, que es no dual. De la cual todo son modulaciones, manifestaciones. Es eterna, autoluminosa, no tocada por el mundo del devenir, pero su propia shakti, su propia fuerza, emana un mundo del devenir con apariencia de dualidad. En la que nombres, mundos, universos bailan, se crean, se mantienen, desaparecen. Sin que haya nunca cambio en esta conciencia. La enseñanza es reconocer esta conciencia en ti, reconocer que tu esencia de tu esencia no es el personaje, no es la mente, no son tus ideas, sino esta conciencia pura, un tocada. Entonces, fijémonos, si puedo usar este lenguaje que es más de filosofía occidente, estamos hablando del devenir, su continuo movimiento, cambio, y detrás de él, un sostén, del cual todo devenir es emanación, continuación, manifestación, que es el ser, en el sentido autoluminoso, autocreado, autoexistente, que está dentro de todas las cosas, sostén de todas las cosas. Y que si todas las cosas desaparecen, en este ser o atman no hay cambio. Él permanece intocado. Claro, pero aquí también el hinduismo, el Vaita Vedanta, Sankara, la enseñanza que tú transmites, es los ejercicios, las vías, la doctrina, pero también la vía, hay que diferenciar no solo la enseñanza, por decirlo así, metafísica, sino la práctica, mediante la cual te esclareces en ese ser, te conectas en ese ser, despiertas a esa autoluminosidad del atman que se le dio, ¿verdad? Sí, 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 sí. De aquí el bichar, la contemplación, la meditación, la autoindagación, es decir, ir a la raíz del yo, y el yo no asociado a nada, no asociado a ya ni a nuestra personalidad, entrar en el gran silencio, y en este gran silencio descubrir a qué Dios nosotros, que es eterno e intocable. Entonces, no sé si es acertado o correcto decir que hay, por decirlo así, una enseñanza metafísica, que casi puede decir que es como una especie de panorámica metafísica, el ser, el devenir, pero hay algo más, hay una vía. La enseñanza, ante todo, es, creo que lo hemos comentado antes, ¿no? La doctrina metafísica sería el primer paso, o el mapa, conocerla, pero no es lo mismo mirar un mapa o conocer una doctrina, que hacer el camino. Hay que viajar por este camino. Entonces, la enseñanza siempre tiene esa dimensión técnica, operativa, no sé si decir... Sí, sí. Y en esta enseñanza técnica y operativa nos encontramos con la mente, con los sentidos, con los apegos, con dificultades interiores, que son las que va, poco a poco, el buscador va eliminando, va saltando por encima, va armonizando, hasta que su intelecto, su mente, va siendo cada vez más prístina, más pura, más libre, de todo contagio. Y aquí llega el reconocimiento. Entonces, tiene una profunda, no sé cómo decirlo, tiene una dimensión de, como de psicología profunda, es decir, de autoconocimiento profundo. Autoconocimiento, la palabra psicología no nos gusta, no nos gusta a ninguno. No nos causa meditación. No nos gusta a ninguno, vamos a decir, una disciplina de autoconocimiento muy profundo, donde los procesos psíquicos, emocionales, se esclarecen, articulan, descondicionan, y se adquiere una idea de libertad muy profunda, porque el hinduismo profunda tiene una idea de libertad muy profunda. El buscador va más allá de su personaje psicológico. El personaje psicológico es la cajita que nos tortura. Va más allá, se da cuenta que esto es una pequeña ola, que no lo afecta, que no es de él. Se trasciende muchas de las patologías que hoy en día... Sí, asolan el Kali Yuga. De hecho, lo hemos hablado, y los que siguen el canal lo saben, que yo señalo que la falta de salud mental como plaga en los tiempos que corren es raso característico de una época ofuscada espiritualmente. Cuando el punto de fuga sí está en lo espiritual, la salud mental prevalece. Sin embargo, luego lo veremos a día de hoy, que es una época de desorden, de lesión psicológica. Pero, claro, son disciplinas de autoconocimiento que requieren una relación con el mundo diferente. Es decir, no solo hay una vía operativa hacia adentro, en torno a ese refinamiento de nuestra mente, del autoconocimiento, sino que en relación al universo, aquí estáis en un bosque precioso rodeado de robles, en relación a la naturaleza se establece una mirada distinta también. Sí, sí. En relación a la naturaleza siempre será nuestra gran madre, nuestra gran ayuda, pero no la naturaleza. En relación al mundo, el auténtico buscador, el que realmente aspira a la libertad, su primer trabajo es descongestionarse, con perdón de la palabra, de la infinita basura o de la grandiosa basura de los condicionamientos del mundo moderno. Lo correcto es basura, yo lo digo, yo pienso igual. Si no rompe con esto, no puede entrar en el mundo la libertad interior. Está acondicionado con fuerzas que le irán disolviendo su energía vital. Entonces, el primer paso es esta crítica total a muchas de las creencias, falsas ideologías, en el cual esta sociedad ha quedado sumergida. Vamos ahora a ver de dónde salen y por qué. Sí, pero yo lo voy a subrayar, has dicho, o sea, sin ningún tipo de, no sé, impugnación a la totalidad. O sea, la modernidad nos ha llenado la mente de basura. O se hace una limpieza o no va a haber libertad interior. Ah, o resacralizo el mundo en que vivo, o vuelvo a vivir en un mundo sagrado, o no puedo sacralizar mi vida. Claro, en ese vivir en un mundo sagrado, tendríamos esa idea que yo decía de la mirada que proyecta la tradición en torno al mundo natural, en torno al universo, donde deja de ser un mero mecanismo o cosas, sino que también es manifestación de esa conciencia. Es la manifestación de la sagralidad, que lo vemos más en los robles que en medio de una autopista. Sí, pero la manifestación es la manifestación de la sagralidad, la manifestación de este uno y su baile. Es recuperar esta visión unitiva, esta visión sagrada, salir de la mente condicionada. En esta visión unitiva, en esta visión sagrada, entiendo que para quien ha trabajado el camino, quien trabaja esa vía, obviamente escenarios con los que estáis aquí son centros de alto rendimiento espiritual, vamos a decirlo así, son centros de alto rendimiento espiritual. Pero para quien se trabaja, aun teniendo que cruzar la ciudad de Madrid, puede cruzarla con la mirada unitiva, con la mirada sacra, sin dejarse envenenar por esa basura. Lo importante es la mirada interior, dónde estoy yo contemplando, en qué me apoyo. Y cuando el apoyo es la sagralidad, es sagrada la Plaza del Sol de Madrid y son sagrados restos robles. Adquieres una cierta, no sé si usar esa palabra, invulnerabilidad. Invulnerabilidad, un grandioso poder. Lo que cambia son los nombres y las formas, lo que cambia es la apariencia. Pero esa libertad interior se mantiene en su centro. A la vez, que es más fácil en ciertos lugares, claro. Ahí es donde se entrega. ¿Por qué los pitagóricos se aislaban también, vivían en Asam, en comunidad, con estricta disciplina? Para llevar a cabo esta purificación. Pero luego, al mercado. Sí, esa es una idea que es verdad que te he oído en bastantes vídeos comentar. Es decir, ¿dónde está tu meditación si cuando sales a la vida te dejas arrastrar por el ego, por la mente? ¿Dónde está tu entrenamiento? ¿Has hecho unos ejercicios? ¿Has estado en el Aslan con Swami escuchando? Pero luego vuelves a la vida, al mercado, y ya estás otra vez en la turbina, no te has oído de nada. Es cuando estás en la interacción, en las dificultades. Es ahí donde hay que sacar el guerrero espiritual. Ahí, exactamente. Ahí es, veo donde estoy. Si no, claro, en el silencio, en mi práctica, en mi meditación, hago mi yoga. Sí, sí, bueno, y luego. Claro, entonces, entiendo que he usado la imagen guerrero espiritual porque creo que un poco implica ese vencer. Es vencer. Hay cosas que hay que vencer. Hay que vencer una esclavitud interior, una alienación, una basura, hay que vencer. Y recuperar esa vida de unitiva. Y la palabra fortaleza es clave. En las Upanishads, ya en el Veda, ya dice que el yoga o el proceso de autoconocimiento es solo para el fuerte. Literalmente. Literalmente. En los textos más antiguos, ¿no? Y en muchos antipatas, como pregarias que hacemos antes de la enseñanza, ¿qué pedimos? Atención y fortaleza. Fortaleza en los miembros del cuerpo y fortaleza en la mente. Para poder sostener esta visión. Sostener, mantener, anclarte. No, el mediocre o el débil no puede. No puede porque le podrán sus emociones, sus apegos. Se quedará identificado en el ruido psíquico, la basura que además le han inoculado. El proceso es intenso. El proceso no es una muerte. Son múltiples muertes. Y renacimientos en un estado más luminoso, más puro, más útil. Con más capacidad de desarrollar esa fortaleza. Y a la vez más fuerte. Más útil y a la vez más fuerte. Esto me lleva a otra idea porque has mencionado los pitagóricos. Y otro tema que señalas en muchas de tus enseñanzas, vídeos que yo he podido ver. Esa idea de, ojo, esto que yo trabajo, esto de lo que estamos hablando, es el mundo de la India, de Oriente, pero estuvo también en Europa. O sea, la idea de que había una matriz común, comúnmente es llamado mundo indoeuropeo, como queramos llamarlo. Los textos más antiguos del mundo indoeuropeo serían el Rig Veda. A mí me parece apasionante cuando indagas en la antigüedad esos textos, ¿no? Cuatro mil antes de Cristo. O sea, a lo mejor se recoge en el dos mil, pero son del cuatro mil. ¿De cuatro mil? ¿Cómo que el cuatro mil? Es una cosa que sobrecoge, sobrecoge, ¿no? Cuando piensas en su antigüedad. Hay tesis que dicen mucho más. Claro. Entonces, la cuestión es que el mundo europeo y el mundo de la India hindú tendrían ese mismo matiz. En Europa habríamos tenido esta tradición. Esto se pierde en el proceso histórico de la cristiandad, del cristianismo y sobre todo de la modernidad. Habríamos entrado en un proceso como de olvido. Mientras que en este Dharma que encontras en la India, podría haber una manera de reencontrar una senda perdida. Totalmente. Esto es lo que me llevó a India encontrar esta matriz, esta tradición que lleva cinco mil, siete mil años dando esta iniciación, estos mantras, estos textos, esta verdad. Y hay un linaje continuo de maestros. No se ha perdido. India, pues sí, por supuesto, el cristianismo intentó convertirla con muy poco éxito en menos del dos por ciento. Sí, no, no tuvo ninguna penetración. Las castas, el hindú siempre se vio separado de este invasor. Se salvó. Se salvó. Sí que hubo conversiones, por supuesto, forzosas o por conveniencia, pero la tradición la salvó el sistema de las vagnas, que hoy también está muy mal visto. Claro, aquí hay dos cuestiones. Una, entonces, lo que estáis diciendo es, la más antigua tradición indoeuropea, la más antigua sabiduría de los orígenes de los aria, que se llamaban los arios, etc., es en la India donde la cadena no se rompe, de maestros hay discípulos, los textos no se pierden, la antigüedad de la Gita, del Beda, es una cosa que dices, joder, desde época ancestral. Entonces, la cadena no se rompe, los textos no se han perdido. Ahí es donde podemos mirar el origen del paganismo. Cuando la gente dice, no, yo soy pagano, me gusta el paganismo, digo, bueno, ¿sabes algo de la Gita, de las Krishna y Arjuna? Por lo mejor ahí está el paganismo que buscas. Bueno, no es que todo el paganismo origine allí. El paganismo, afortunadamente, cada valle tiene un paganismo distinto, igual una deidad y un flavor, un sabor distinto, pero allí encontramos un paganismo indoeuropeo, con lo cual hay muchas cosas en común, que está vivo. Pueden estar con brahmanes que recitan estos textos desde miles de años, de la misma forma, con el mismo poder, y te pueden iniciar a grandes procesos yólicos. También has hablado del sistema de castas, que yo creo que normalmente se malinterpreta o se entiende en su forma quizás más esclerótica, cuando tiene una simbología muy interesante que tiene su paralelo en Europa tradicional. La autoridad espiritual, la autoridad político-militar, y la generación de la riqueza, el logista de la economía, el Baisa, y el Sudra, la fuerza de trabajo. Y cada cual, en su casta o en su función, si cumple con su función, puede liberarse. Totalmente. Como se dice en la Gita, el Sudra que cumple con su papel, se libera más que el Brahma, que se desvía. Totalmente. Para Ñana, para el conocimiento, no hay barna, no hay diferenciaciones. El conocimiento es independiente del deber que te toque en esta vida. Tú sigue tu deber y procede en esta contemplación profunda. Y la liberación es para todos. Claro, lo que se genera es un sistema orgánico, no igualitario, orgánico. Es una jerarquía orgánica, como de cuerpo articulado, donde está el brahmán, depositario de esa tradición, maestro de esa sabiduría, el gobernante y guardián de la seguridad de la comunidad, y las distintas maneras de articular la riqueza y la prosperidad material. Sin la cual, pues, es tan necesaria como que si no te mueres, necesitas comer, ¿no? Pero cada cual, en su lugar y conforme a esa vocación, puede liberarse. Totalmente. Claro, la verdad es que están las antípodas del mundo moderno todo esto. Totalmente. Claro, esto nos lleva a un punto que tengo aquí anotado, que a mí me interesa mucho y es, a mí me ha tocado mucho, es hasta qué punto el Santana Dharma o el hinduismo, el Bhagavad Gita, Krishna, Juna, las disciplinas de autoconocimiento, ¿no? De ese hacia adentro, desvincularte del ego, de esa victoria interior. Claro, eso está en las antípodas del Kali Yuga, que sea la época actual, el mundo moderno es Kali Yuga. Yo tengo una amiga que me dice que el Kali Yuga, ante todo y por encima de todo, es una destrucción del alma, de la psique, del entendimiento. Es una alienación mental. Sí. ¿Kali Yuga qué es? Es un ascenso del caos, pero el caos primero tiene que ser interior, antes que ser exterior. No es que el caos venga afuera y luego no, no. Es el ser humano que va entrando en estados más caóticos interiormente y genera ideologías absolutamente horribles y una sociedad cada vez donde se vende, por ejemplo, el arte. Cualquier porquería puede ser arte. Qué insulto la palabra arte, ¿no? Vas a un museo de arte moderno y no sabes qué hacer. Dices, ¿esto qué es? Entonces hay una inversión. La belleza ya se olvida. La estética de las ciudades cada vez más feas. Y más invivibles. Más invivibles. Mira una ciudad hace 200 años. Aún tenía un estilo. Los edificios se cuidaban. No, ahora son lugares infernales muchas veces. El Jali-Yuga es como... La protección, la economía. Es una inversión. Es el ascenso del caos. De lo puramente elemental, desordenado, sin armonía. Y este ascenso del caos también es parte de este ruta, de este orden. Según el hinduismo hay cuatro grandes eras y estas eras van bailando. Entonces, desde una era muy sátvica, muy pura, donde los seres humanos están en plena armonía con ellos mismos, empieza esto a decaer cada vez más. Y ahora estaríamos en este Jali-Yuga donde el caos empieza a expresarse ya de una forma muy contundente. Y nos queda. Claro. En lo que nos queda de Jali-Yuga o en la vivencia de este mundo caótico, desordenado, enfermizo, donde efectivamente yo creo que primero te destruye por dentro para que una vez destruido puedas destruir lo que te rodea. Es una cosa perversa. En este Jali-Yuga, yo no sé cómo plantearlo. Entiendo. ¿Es una inercia fatal la de los ciclos que trae el Jali-Yuga o hay una acción que predispone y favorece ese Jali-Yuga? ¿El Satya-Yuga llegará de manera fatal inevitable o solo llegará si hay hombres que lo preparan y son guardianes de la luz en tiempos de oscuridad? No sé si se me entiende. Sí. Primero, un comentario que siempre decía mi maestro Swain Muktanand. Le decía, para aquel que está en el camino, de verdad, para este Jali-Yuga no existe. Exacto. Eso es de Muktanand. Exacto. Sí lo lees. Si uno se mantiene en su centro, sí que verás caos alrededor, pero tú estás viviendo en un mundo sagrado y tu vida cada acto es una sacralización. Estás liberado de las oscuridades del desorden. A la vez, a nivel cósmico, todo existe a nivel interior y a nivel cósmico existe esta rueda. Pero el Dharma no puede perecer. El Dharma puede esconderse momentáneamente hasta la situación de culpa y luego vuelve a manifestarse. Es decir, que en cada momento uno tiene que hacer lo que es más propicio y hay momentos para luchar con toda la fuerza, momentos que es mejor retirarse y dejar que corra y dejar que corra y los dobles antes se caigan mejor. Mejor. Bueno, yo creo que estamos ya entrando en esa parte. Tu amigo Ébola decía que había que empujarle. Exacto. Ébola decía que había que empujarle. Exacto. Que había que ya, a partir de los años 60, cuando dijo esto, se ha desanclado. Sí. Entonces, como está desanclado, yo creo que hay que generar, por decirlo así, un espacio interior de invulnerabilidad y una relación desde esa invulnerabilidad con el mundo, pero decirle, corre, corre hacia tu putrefacción, corre hacia tu agotamiento. Sí, y mantener. Y aquí viene, yo creo, muy importante, en este estadio que estamos, la comunidad de personas que quieren vivir en la luz. Claro, esto va al siguiente tema que quería señalar, que es el ashram, la comunidad que estáis aquí poniendo en marcha. Bueno, ya estaba en Cataluña, os trasladáis ahora aquí a Zamora. El papel de estas comunidades, en un mundo enloquecido, que avanza como en una rueda loca hacia su autodestrucción, el papel de estas comunidades, su sentido, comunidades espirituales, de autoconocimiento, de disciplina, de convivencia, de encuentro, de encuentro con la propia naturaleza. Tienen un papel en la decadencia de... Tienen un papel. Primero, adentrarnos en la naturaleza. Adentrarnos en el silencio. Adentrarnos en este lugar que no hay ni contaminación lumínica. Primero, convivir con los árboles, con las rocas, con los animales que pueda haber. Y luego, encontrarte, ir buscando estos espacios. Entonces, el Azzam es un lugar... Azzam tiene dos significados. Es un lugar de gran descanso del mundo y es un lugar de intenso trabajo interior. Entonces, es un lugar de... Voy al Azzam a descansar. No, no. Me descanso de ciertas cosas, pero aquí hay un intenso trabajo de meditación, contemplación, servicio, recitación, estudio. ¿Para qué? Para ir reencontrando lo que soy, reencontrando mi esencia, que ha quedado como nublada en medio de una mente dispersa, de una mente que le falta concentración, de una mente que fantasea. Entonces, buscar este aquí tú, para que lo que es... Es muy interesante como lo has planteado, has dicho el Azzam, pero desde siempre, entiendo, ahora más, pero ya en los tiempos, ¿no? En la India es... Primero me aparto de lo mundano. Y más en los tiempos que corren, tóxico y... Esa sociedad basura, putrefacta. Me aparto. Pero no me aparto simplemente para esconderme. No, no, claro. Aquí voy a entrenar, por decirlo. Así voy a forjar mi espada interior, voy a conquistar esa libertad o esa victoria interior. Entonces, yo he dicho, esto es un centro de alta formación espiritual, de alto rendimiento. Entonces, aquí se hace ese ejercicio. Pero también desde ese ejercicio, luego, bueno, hay personas que trabajan, salen al mundo y saben hacer su vida. Claro, claro. Saben a mezclarse en el mercado, como has dicho antes. El Azzam no es un monasterio. Claro, no he llamado yo monasterio en algún momento y me decías tú como que... No es un monasterio. El Azzam tiene... Puedes tener un ámbito monástico por su disciplina, por la forma en que se vive, pero muchas personas, pues después de hacer la meditación o una recitación matinal, van a trabajar. Llegan su vida y regresan. Y luego por la noche hay enseñanza. Y se forman familias, hay gente con niños, etc. Exacto, exacto. Y el Azzam, que sería parte del proyecto, está rodeado de familias que algunas viven fuera, viven cerca. Sí, en pueblos cercanos, lo que sea. Pero conviven... Se está creando una comunidad con este propósito, con esta... Claro, esta comunidad o esta idea de una comunidad formada, orientada, conforme a estas ideas, claro, es una cosa, en realidad, completamente disidente y revolucionaria. Disidente, en el sentido de... Disidente y revolucionaria en el sentido de revolucionaria significa volver al origen. Etimológicamente, no revolucionaria en el sentido moderno, es que revolucionaria en el sentido de revolucionaria en el sentido de revolucionaria. Volve al centro, vuelve al origen. A la vez que sería lo más natural. Sí. Como los indio-europeos han vivido desde siempre, en pequeñas comunidades, con una cosmovisión. Es muy alejado a las concepciones modernas, pero sería lo más natural, lo más lógico a hacer. La clave de Giske también, yo te planteo, claro, los tiempos que corren son tiempos de una gran confusión, desorden, entonces dices, la tradición sapiencial en el sentido eminentemente europeo, del mundo indoeuropeo de Europa, el mundo aria europeo, se pierde, te quedan los restos, lo puedes estudiar, el ciclo cristiano ya terminó con sus luces, sus sombras, aquí tenéis una mirada respetuosa pero crítica con ese ciclo, el mundo moderno ya está aquí y sabemos lo que es, en la India han pervivido estas cosas, aunque la India a día de hoy también es víctima, obviamente, la granja víctima, la cuestión no es si se va a vivir allí ni mucho menos, pero si hay unas enseñanzas que se rescatan, se traen acá, pero claro, el problema es que es una época en general de desorden y disolución, donde en realidad es como si pequeñas minorías se fueran encontrando, se fueran buscando las personas para ir gerando espacios de apartamiento y forja, yo digo a veces la imagen de Ciudadela y forja, que no sé si te gusta la Ciudadela es como la Ciudadela que se resiste, aquí no va a entrar eso, y luego aquí vamos a forjar esa espada que falta, un Asam es una Ciudadela de sacralidad, en un mundo desacralizado, esta es la función del Asam, a mí me gusta esa idea de Ciudadela y forja, este Asam no es para todo el mundo, hay que venir con una de predisposición, y aún y así hay que pasar la entrevista y hay que ver si se te acepta, ¿no? Tiene que haber un propósito muy claro y determinado y ver que la persona tiene una fortaleza para llevarlo a cabo, si no, hay que dejarlo aquí. Estar aquí sin esa fortaleza no es hacer nada, eso no puede ser. No, no es estar. Vale, una última cosa, yo creo, si te parece, porque hemos hecho un repaso, fíjate, la tradición histórica, su relación con el mundo indoeuropeo, Europa y Oriente, el autoconocimiento, Kali-Yuga, mundo moderno, el Asram, pero la figura de Shiva, aquí estamos hablando del shibaísmo, ¿verdad? Es una de las corrientes del hinduismo, el shibaísmo, si no me equivoco, el shibaísmo de Cachemira, entonces, ¿cuál es el simbolismo de Shiva? ¿Cuál es la enseñanza que nos traslada esa idea tan potente de Shiva que tiene además tantas lecturas? Porque hay una parte muy poética en la figura de Shiva, hay unas enseñanzas, hay unas Shiva-sutras, ¿verdad? Los shiba-sutras los tengo yo comentado por Swami Lasmanyo, que los tenéis aquí me parece en la helioteca, entonces, el simbolismo de Shiva, porque claro, si no me equivoco, la trimurti, no se pronuncia así, hindú, brahman, creador, vishnu, sustentador, Shiva, destructor, regenerador, yo no sé si en parte ese mundo de Shiva es ideónio para los tiempos que corren, de destruir y regenerar, y al mismo tiempo Shiva es el gran yogui, ¿no? Shiva es muchas cosas, mira, ¿ves esta ceniza que llevo en la frente? Este es el símbolo de los shivaites primordial, y esta ceniza es para recordar que todo lo que vemos ya es ceniza, ya está destruido, Shiva es el Mahakal, el que lo destruye todo con el tiempo, con la fuerza del tiempo, entonces apegarte a algo es que da otra pago, es equivocarte, es equivocarte, entonces teniendo esto en cuenta que genera un grandioso desapego, sé fuerte, lucha por el alma, y búscate esta esencia, ¿qué es esta esencia? que esta esencia es la esencia de Shiva, porque en Shiva no hay dos, Shiva es la conciencia no dual, podríamos decir absoluto, Brahman, pero para un shivaita es Shiva, cuando digo Shiva, cuando digo soy Shiva, no estoy diciendo que soy esta forma de varios brazos, esto es un intento de expresarla, es ir a la conciencia pura, aquello que trascende a la pequeña persona y donde encuentro la grandiosa plenitud, entonces el shivaísmo tiene, bueno, podríamos hacer varios, no sé, probar más, meses, despecando el shivaísmo, pero hay un shivaísmo teísta, donde se considera Shiva con nombre, con la figura, se le reza la figura, Shiva como deidad, yo como devoto, pero en el Advaita, en el camino de no dualidad, los dasanamis, los monjes de mi orden, somos shivaitas, llamamos la finiza, llamamos la rudraksia, que es otro símbolo de Shiva, y este Shiva es como el destructor de la ignorancia, este Shiva es como el debata, la deidad que nos ayuda a ir más allá de la pequeña egoicidad, él ayuda en este proceso de destrucción o de superación de todo aquello que me lastra y no me deja ver lo que soy. Entonces, entiendo que en Shiva y en esa ceniza, qué interesante, la idea de decir, todo lo que ves, todo lo que te apebes, todo lo que te identifiques, olvídate, solo ceniza, desaparecerá, lo único que sostiene es el Dharma. Esta contemplación es muy shivaita. Lo único que sostiene es el Dharma. Shiva es en sí mismo Dharma, es en sí mismo conciencia. Shiva es en sí mismo Dharma en aspecto manifestado, en aspecto trascendente, está más allá de Dharma y a Dharma. El Dharma es cuando empieza la manifestación, empieza el Dharma. Pero Shiva, como principio cósmico, es anterior a la manifestación, anterior al mismo Dharma. Y en ese proceso de destrucción o de reconocimiento de la ceniza de todas las cosas, entonces, el apego al ego, al yo, también se disuelve. El yo soy Gonzalo, soy este señor. No. Esto es lo que hay que ir viendo detrás de esto. Todo esto es lo que es ceniza y polvo, y no será otra cosa. Y cuanto más esté destruido este apego, más este Gonzalo funcionará con más fuerza y más luminosidad. Este es el doble. No es la anulación de la persona, es que la persona reconoce su aspecto trascendente para luego, en el mundo inmanente, ser fuerte y excelente. Sí, yo no sé si es correcta esta frase, porque la he comentado con algunas personas del Dharma, que me decían eso de donde no hay ego, hay acción recta. Y donde hay acción recta, no, perdón, donde no hay ego, hay Dharma. Y donde hay Dharma, hay acción recta. Sí, muy correcta. Esa es la verdad. Donde no hay ego, hay Dharma, y donde hay Dharma, hay acción recta. Se puede decir que el proceso destructivo de Shiva es destruye ese ego, destruye el ego. Y entonces estará el Dharma y estará la acción recta. Por eso decías que no es anularte a la persona, sino que estar en ese ego. No quedar atrapado en el ego no quiere decir que no haya un ego funcional. Un yo que funciona con el mundo. Exacto. Pero este yo ya no tendrá lastros, lastros que lo llevan al apego o a la egoicidad. Será un yo purificado. Este es el yo, del yogui, del buscador avanzado. Que entiendo que tiene que ver mucho con todas esas imágenes, de todas las tradiciones sapienciales, de el héroe, el héroe que rescata al reino perdido, que sana la primavera, vuelve la primavera, por la doncella, la ira del espíritu y el alma, el espíritu que rescata al alma, la ira del guerrero espiritual, el héroe frente al dragón que sana el reino que estaba alienado. Las batallas de Rama contra Ravana, las batallas de Krishna, contra los Kurus, las batallas de la Devi, contra las Asuras, constantemente. Esta imagen de la batalla y las batallas de interior. La batalla, por supuesto, es externa. En el mundo hay estas dos fuerzas, pero internamente están las fuerzas dáibicas o luminosas y las fuerzas oscuras. Estas me mantienen atrapado. Estas me elevan. Y la lucha del yogui es interior. Elevándose, elevándose. Para mí esa es una parte importante que me ha resonado siempre en mi convocación personal con mi maestro Antonio Medrano, su famoso libro La lucha con el dragón, donde él decía esta historia es la historia de cómo el ego debe ser derrotado para que se manifieste en teoría el Dharma. Entonces, la verdad es que ahí estaríamos encontrando en el hinduismo, en Shiva, esa enseñanza fundamental de gobierno. Es una enseñanza hinduaria ancestral. Bueno, pues la verdad es que encantado de esta conversación. Yo no sé esa idea de estar hablando de un tema que ya está señalado como el más, el único, o sea, está lo importante y lo necesario me gusta decir a mí. Esto es lo importante. Me gusta las cosas necesarias. Entonces, estamos hablando de un tema que es lo importante y que ya está como lo importante en un texto tan antiguo como el Rímpeda. como si desde siempre, mejor dicho, lo más antiguo que tenemos de textos religiosos y apidenciales ya está diciendo lo más elevado y lo más importante. Y desde entonces hasta ahora solo ha sido caída, ¿no? Desde entonces la caída ha sido primero suave pero cada vez más rápida y ahora está acelerada. Este es el baile. Bueno, pues yo no sé si quieres añadir algo más pero yo creo que en escasos, mira, 40 minutos creo que hemos hecho un repaso, un compendio bueno, pues de que efectivamente donde no hay agua hay dharma y donde hay dharma hay acción recta. Entonces, no sé si quieres añadir algo más o creo que hemos dicho lo que había que decir. Bueno, pues y se ha añadir algo a los que nos están robando. No sé si no. No sé si no. No sé si no. No sé si no. Gracias por ver el video.